Muy buenas noches, amigos, que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Nos encontramos con Ana Paula Valverde, quien es atleta griega de karate y que participará en Panamericano a finales de este mes de agosto allá en Chile, representando a la Selección Nacional. Y el día de hoy, la noche de hoy, el Consejo Municipal ha aprobado un millón de colones para comprar los uniformes, el tiquete aéreo y parte de la logística que va a tener en Chile. También está el profesor José Antonio López, entrenador acá de Grecia de karate. Bueno, Ana Paula, se logró el objetivo, ¿verdad?, que por lo menos vaya a tener un poco de financiamiento para representar a tanto el Cantón de Grecia como al país allá en Chile. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, la verdad, no tengo palabras para agradecer a mi cantón y al Consejo Municipal, quien me está dando la oportunidad de poder ir a representar al país como atleta, que el sueño de cada atleta es ir a representar a su país, pero también estoy representando al Cantón de Grecia, y después de hoy no me queda duda de que estoy demasiado agradecida con todo el Cantón, con todo el Consejo Municipal y todas las personas que decidieron darme ese apoyo financiero, que es un gran apoyo, y estoy súper, súper feliz y prometo entrenar duro y esforzarme bastante para tener una representación destacada. Profe, muy buenas noches también. Lo importante, la verdad, que tiene hoy esta visita que usted hace al Consejo Municipal y lograr poder detallarse el financiamiento para poder viajar a Chile. Buenas noches. Sí, Rolfo. Bueno, precisamente es muy importante este paso que acabamos de dar hoy porque en este momento, como vos sabes, el Comité de Deportes no tiene todavía designada la Junta Directiva, bueno, está en ese proceso, y era un poco difícil plantear algún tipo de situación que tenga que ver con presupuesto. Decidimos venir al Consejo Municipal porque fue la última de las, la solución desesperada, a ver qué podíamos hacer. Normalmente siempre tratamos de resolucionar las cosas nosotros mismos, pero al ser un monto tan elevado, por toda la logística que implica, pues se nos hacía bastante imposible a través de rifas y demás. Estamos muy contentos del resultado, del apoyo. Es increíble, nos encontramos con un Consejo que nos escuchó, que nos apoyó y que más bien nos sirvió de, es una inspiración muy grande. En este momento podemos decir que los griegos tenemos un Consejo Municipal que nos represente y que de verdad ayuda a la formación y tanto al desarrollo del deporte del cantón. Entonces es un orgullo muy grande que una atleta de nuestro cantón precisamente formada en los procesos de nuestro comité vaya a representar a nuestro cantón y a Costa Rica en el elemento tan importante como es el Panamericano Regalado de Chile. Ahora, ¿qué fecha es Ana Paula que va a competir allá en Chile? La competencia inicia el 27 de agosto. ¿Y en qué categoría? Hoy en la categoría de comité más 68 kilogramos. ¿Van a realizar algún otro tipo de actividad para recaudar fondos o ya con esto es suficiente? No, no, no. Vamos a seguir. Obtuvimos la autorización para solicitar las... ¿Selección de dinero? De recuperar dinero en los festivales, todos los empresarios que estén dispuestos a aportar algo porque no solamente... Chile es un país extremadamente caro, Rodolfo. Y no solamente ese piquete está en el operaje, la alimentación, los uniformes, toda la política que lleva es caro. La gran ayuda es importante, pero también tenemos que considerar los gastos previos ahí. Entonces, vamos a estar en eso solicitando ayuda en las calles, pues tenemos ya previsto eso y vamos a comenzar, si lo quiere, a partir de este sábado. ¿Cuántos días va a estar en Chile, Ana Paula? Creo que son como cuatro o cinco días, es como una semana, digamos, como de lunes a viernes. Ahora, si algún comerciante o alguna persona quiere colaborar, ¿cómo lo pueden hacer? Se puede contactar con nosotros, directamente con nosotros. ¿Un número de teléfono? El número de teléfono sería el 8691-0564 y le vamos a dar las cuentas para que puedan hacer el depósito correspondiente con toda la medida. Sí. Salud. Salud. Salud.